El vicepresidente de la República, Juana Fara, dejaría el cargo el próximo 15 de marzo a fin de dedicarse a su candidatura a senador por el Partido Colorado. El cargo quedará vacante y el Senado, según la Constitución Nacional, deberá elegir al reemplazante. El senador Colorado, Óscar Salomón, es el nombre que suena para ser electo. Al ser consultado sobre dicha posibilidad, se expresó con cautela. Yo creo que va a ser un tema que vamos a discutir al interior de la bancada. Yo soy un hombre de bancada y si realmente, principalmente el líder Marito Aldo, me solicita, es probable que lo analice y es probable que acompañe esa posición. Sin embargo, manifestó que existen otros candidatos dentro del bloque colorado de la Cámara Alta para ser electo como vicepresidente de la República. Yo creo que tenemos dentro de los 19 compañeros que estamos en el Partido Colorado, hay nombres que podrían también ser analizados. Y prefiero que se haga un análisis exhaustivo porque en mi caso tendría que renunciar a mis pretensiones futuras como senador. Entonces, esa es una cuestión que tengo que hablar con los compañeros y principalmente con Mario Ado Benítez. Manifestó que la unidad del bloque colorado en el Senado se evidenciará al inicio del periodo legislativo. Entre los candidatos para reemplazar al vicepresidente Juana Fara se encuentran los senadores colorados Eduardo Peta, Julio César Velásquez, Nelson Aguina Galde, Gustavo Alfonso, Carlos Núñez y Julio Quiñones.